Ya nos encontramos en la avenida Eusebio Ayala, avenida que está ya dentro de lo que va a ser el mejoramiento de la calzada que tiene prevista la Municipalidad de Asunción, ya la anunciaba hace unos días, pero las obras evidentemente tienen que tener una pausa en cuanto a lo que es el horario diurno. Aquí hasta hace pocas horas, minutos inclusive, estaba todavía cerrada media calzada en la zona de Eusebio Ayala a la altura de República Argentina, hasta pasando un poco Nazaret. Y ustedes ven cómo dejó la Municipalidad de Asunción este tramo que hizo el famoso raspado sacando el asfalto viejo, muy feo realmente y también un poco peligroso, teniendo en cuenta que algunos vehículos de repente tienen que hacer una frenada de emergencia brusca y esto puede llegar a complicar, pero más que nada en la parte estética. Vemos la avenida Eusebio Ayala muy deteriorada, pero por el trabajo que está realizando la Municipalidad de Asunción, y dejó en esta situación. A tempranas horas de la mañana, como les decíamos, estaba trabajando todavía aquí la gente de la Municipalidad y quedó sin el recapado correspondiente, por lo cual esto va a tener que esperar nuevamente a que regrese la Municipalidad de Asunción. Imaginamos ya en horas de la noche que va a continuar con estos trabajos, pero por el momento queda de esta manera la avenida Eusebio Ayala que repetimos. Tiene un tránsito realmente impresionante a esta hora del ingreso al acceso, digo, el acceso a la capital. Muchísima gente llegando al microcentro por Eusebio Ayala, que es probablemente una de las más concurridas, con mucho tránsito de colectivos, incluso camiones que van llegando a esta hora de la mañana y que también son parte de lo que golpeó muchas veces al asfalto en nuestra ciudad capital y que va deteriorando poco a poco. Ojalá que esta obra, que por lo menos en este momento está paralizada aquí en la zona de Eusebio Ayala, sea un alivio para los automovilistas que a diario tienen que utilizar esta importante vía de acceso al microcentro de Asunción. Muchísimos vehículos que lo hacen por Eusebio Ayala, ya que es una de las avenidas más anchas, con mayor cantidad o capacidad de circulación de vehículos para poder salir también del microcentro de Asunción en horas de la tarde, pero en este momento los trabajos se están haciendo en el carril de entrada al microcentro de Asunción. Bueno, ahí estamos viendo eso. También hay una parte de Eusebio Ayala que en su momento se había presentado como un gran logro de la administración que está sin ninguna pintura. Uno cuando cruza la avenida, cuando uno va pasando por choferes del Chaco, frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, continúa, hay una zona de vallado, pero además es una zona que no tiene ninguna pintura. No están marcados los carriles, no está marcado nada, no hay paso de cebra. También ojalá que incluya esta reparación, incluya esos puntos también, como decías, de la avenida. Ni siquiera dónde cruzar está marcado en este momento en varios tramos de, como decías bien, esta seguramente es una de las más importantes avenidas que tenemos. Así mismo, y vos, tiempos previos a Odesur en los últimos días, fue como una especie de maquillaje aquí. El paseo central de Eusebio Ayala ya llegando prácticamente hacia la zona de la Secretaría de Naciones de Deportes, pero a esta altura ya uno ya no nota esa circunstancia. Vamos a ver si podemos pasar con imágenes de Guillermo Nego para mostrarles nada más lo que es el paseo central aquí de la avenida. O sea, ya la que tiene muchos problemas, ya prácticamente los cordones, los canteros de los árboles realmente en muy mal estado hace mucho tiempo y hasta aquí por lo menos no llegó el maquillaje que había hecho la municipalidad para los Juegos Odesur. Así que también una tarea pendiente de, como decís Diego, la señalización y esos pequeños detalles que hacen un poco más llevadero el día a día con el paisaje, teniendo en cuenta que también el urbanismo es parte de lo que hace de una ciudad un lugar mejor para vivir. Exactamente, claro que sí. Bueno, ahí estamos viendo, vamos a aguardar entonces que se concluya el trabajo y también pedimos esto otro, si hay lugar para nuestro reclamo o también que se mejore en esta avenida. Gracias, Luis, gracias a los compañeros también, ahí estamos viendo entonces estos trabajos que se hicieron en la Eusebio Ayala que necesita obviamente arreglo en el asfalto y también las otras obras, digamos, complementarias para que sean realmente una avenida que cumpla con su función.